Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo se acercó a Jesús un grupo de fariseos con algunos letrados de Jerusalén y vieron que algunos discípulos comían con manos impuras, es decir, sin lavarse las manos. Los fariseos, como los demás judíos, no comen sin lavarse antes las manos, restregando bien, aferrándose a la tradición de sus mayores, y al volver de la plaza no comen sin lavarse antes, y se aferran a otras muchas tradiciones de lavar vasos, ollas, jarras. Según eso, los fariseos y los letrados preguntaron a Jesús, ¿Por qué comen tus discípulos con manos impuras y no siguen la tradición de los mayores? Jesús les contestó, Bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío, porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Dejáis a un lado el mandamiento de Dios para aferraros a la tradición de los hombres. En otra ocasión llamó Jesús a la gente y les dijo, Escuchad y entended todos, nada que entre de fuera puede hacer al hombre impuro. Lo que sale de dentro es lo que hace impuro al hombre, porque de dentro del corazón salen los malos propósitos, las fornicaciones, robos, homicidios, adulteros, codicias, injusticias, fraudes, desenfreno, envidia, difamación, orgullo, frivolidad. Todas esas maldades salen de dentro y hacen al hombre impuro. Palabra del Señor. Pilaristas del Mundo estrenamos mes 1 de septiembre y hoy contamos con el reverendo don Josep Lluís Sosias y Bruguera para la reflexión del Evangelio. Dejando el precepto de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Comenzamos. Hoy la palabra del Señor nos ayuda a discernir que por encima de las costumbres humanas están los mandamientos de Dios. De hecho, con el paso del tiempo es fácil que distorsionemos los consejos evangélicos y dándonos o no cuenta, sustituimos los mandamientos o bien los ahogamos con una exagerada meticulosidad. Al volver de la plaza, si no se bañan, no comen. Y hay otras muchas cosas que observan por tradición como la purificación de copas, jarros y bandejas. Es por esto que la gente sencilla, con un sentido común popular, no hicieron caso a los doctores de la ley ni a los fariseos, que sobreponían especulaciones humanas a la palabra de Dios. Jesús aplica la denuncia profética de Isaías contra los religiosamente hipócritas. Bien, profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, según está escrito. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Juan Pablo II, al pedir perdón en nombre de la Iglesia por todas las cosas negativas que sus hijos habían hecho a lo largo de la historia, lo manifestó en el sentido de que nos habíamos separado del Evangelio. Nada hay fuera del hombre que, entrando en él, pueda contaminarle, sino lo que sale del hombre. Eso es lo que contamina al hombre, nos dice Jesús. Solo lo que sale del corazón del hombre desde la interioridad consciente de la persona humana nos puede hacer malos. Esta malicia es la que daña a toda la humanidad y a uno mismo. La religiosidad no consiste precisamente en lavarse las manos. Recordemos a Pilatos, que entrega a Jesucristo a la muerte, sino mantener puro el corazón. Dicho de una manera positiva, es lo que Santa Teresa del Niño Jesús nos dice en sus manuscritos biográficos. Cuando contemplaba el cuerpo místico de Cristo, comprendí que la Iglesia tiene un corazón encendido de amor. De un corazón que ama, surgen las obras bien hechas, que ayudan en concreto a quien lo necesita, porque tuve hambre y me disteis de comer. Agradecer de nuevo la colaboración al reverendo don Josep Lluís Sosias y Bruguera.